Saudades Portugal, saludos amigos de Portugal desde la Feria Internacional del Libro de Lima en Jesús María, en el histórico bosque de Matamula saludando a Portugal, el país invitado, el invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro que regresa luego de tres años a la presencialidad desde el histórico bosque Matamula en el parque de los próceres en Jesús María en el límite con Lince 5 de agosto, viernes 5 de agosto del 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!